Gracias por la respuesta, muchísimas gracias a todos. Os pido un minuto de silencio en recuerdo de todos los que dieron su vida por Palestina. Buenas tardes, es que somos de payasos en rebeldía. Tenemos un payaso preso que se llama Busaja, que no se llama Busaja, si es que los palestinos tienen muchos nombres, pero a esto le llamamos Busaja. Y entonces el pobre lleva 15 meses. Bueno, entonces hemos dicho que los payasos vamos a hacer un ayuno solidario. Entonces vamos a hacer un ayuno solidario y nos vamos a comer una semana. No mucho, no mucho la verdad. Hemos venido a hacer la mudanza, que nos llevamos las cosas, ¿vale? Que suelvenís, ¿no? Para arriba. ¿Sí o no? Sí. Decir que esto no es una huelga de hambre, la huelga de hambre lo hacen los 1500 presos palestinos, que además es una huelga de hambre indefinida. Entre los 1500 que están en huelga de hambre hay un preso que se llama Busaja, que es mi hermano. Pues este chaval, que era un niño de un barrio marginal, de una ciudad masacrada por el ejército, acaba no solamente siendo artista de circo, sino que acaba siendo profesor de la escuela de circo, artista internacional haciendo giras por Europa. El 11 de diciembre del 2015 lo paran en un checkpoint, que es algo habitual en Palestina. Sabéis que el checkpoint es una de las fórmulas de mayor represión que lleva a cabo Israel. Y se lo llevan preso. Entonces nosotros preguntamos, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Cuál es la acusación? Ah, no hay acusación. Se llama detención administrativa. Y la semana pasada hay una sentencia del Tribunal Superior que dice que Busaja no puede seguir siendo preso por detención administrativa sin acusación más allá de los próximos tres meses. Y el lunes voy a hacer el camino de Santiago. Voy a peregrinar desde Gijón hasta Santiago. Espero que cuando llegue a Santiago el día 11 de junio reciba la noticia, no sé si del santo o de la santa, de que a Busaja sale libre. Vamos a hacer lo que es la campaña, ¿vale? La campaña de Dignity Streaky, que significa huelga digna, tiene un desafío al que se convoca a todas las personas que aman la libertad en el mundo. Y ese desafío, ese desafío consiste en beber agua con sal, que es de lo que se alimentan los 1.500 pesos palestinos. Se llama desafío agua con sal, desafío a las políticas genocidas israelíes. Gracias. 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 Gracias.